Con vos, iba a venir, se bajó hace un ratito, pero sí le hicimos esta nota para que dé también su testimonio. Cami, contame en qué momento se rompe tu relación con Juliana. Hola Santi, ¿cómo estás? No, mira, o sea, cuando ella me empieza a bardear, para mí se rompió. Ya una amiga no bardea a otra y más públicamente. Me bardeó porque supuestamente, o sea, a mí me vinculan en la relación de ellos tres, va de ellos dos y me vinculan a mí como la tercera en discordia. Y yo pensé que iba a salir a aclarar algo. Como nunca salió, yo fui y dije, no, mira, esto pasó así. Y claro, después de ese, de que yo dije que me decepcionó como amiga, salió a putearme, a rancia, a buscar favo, un montón de cosas. ¿Y ella te vinculó porque vio mensajes de su ex con vos? Claro, no, no es que vio mensajes. Alguien le llegó por medio de alguien y yo se lo, como no lo pude decir en persona, tipo, se lo confirmé. Pero ya sospechaba algo, Juliana, de que Maxi me tiraba algunos indicios. ¿Qué tipo de mensajes? No, a mí, lo que pasa es que fue más en persona. Después los mensajes fueron como, ¿por qué te fuiste? La verdad que me había quedado con unas reganas de vos, algo, cosas así, viste, como me digas, fuera de lugar. O sea, quería tener algo con vos mientras estaba en relación con Juliana. Claro, sí, o sea, ellos nunca cortaron, siguieron y volvieron. Así que no sé bien su relación, pero me tiró onda y para mí me pareció fuera de lugar porque era mi amiga, supuestamente. Y vos en medio de toda esta discusión decís en un programa que tenías un video de ella que la podía dejar muy mal parada. Claro, yo lo que digo es que ella me tildó de mentirosa en un montón de lugares y en un montón de cosas, que me dijo busca fama esto, lo otro. Y yo ese video, a mí, si yo hubiese buscado fama, lo hubiese presentado en el momento que me llegó. Pero nunca lo, y ahí en ese video, que yo la verdad que lo difundí 30 segundos, pero porque para probar prácticamente que lo que decía era verdad, porque existen las pruebas, no es que era muy del aire, nada, tipo, claro, era un video que era de ella, sí. Y el enojo de ella es porque ese video ella nunca se lo mandó a nadie, pero hace varios meses te facilitó sus contraseñas de Instagram y el teléfono para que vos le arregles algo con tu ex novio hacker, una cosa así. No, nada que ver, primero metieron a gente, tipo, ¿cómo se llama? Juan, Martina, y a gente que nada que ver. Yo lo que tuve con mi ex, tipo, era mismo, yo lo que denuncié fue algo aparte, nada que ver con esto que me están hablando. Y Juliana inventó de que, no sé, le pasó que yo le agarré el celular, de que... ¿Ella nunca te dio su celular a vos para que se lo arregles? No. ¿Para que le recuperes las contraseñas de Instagram y esas cosas? No, 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 además, ¿cómo voy a agarrar el celular de ella y que en dos segundos agarre y le miro todas las redes? No, nunca me dio nada, o sea, ella... ¿Sabes que te lo dejó unos días para recuperar todo? Nunca, nunca, ni me dio su celular, ni nunca me quedé a dormir con ella como para poder agarrarle el celular sin que se diera cuenta, nunca, nada. O sea, por eso cuando lo escuché dije, ah, se armaba la película, porque está armando una película y metiendo gente que nada que ver, ¿entendés? Y vos me decís, bueno, Juan, ¿qué tiene que ver? Martina, ¿qué tiene que ver? ¿Mi ex, qué tiene que ver en todo esto? O sea, aprovechó lo que decían de mi ex para meterlo ahí también, cosa que nada que ver. Además, difamó de que yo era hacker, de que esto, no sé, dijo un montón de cosas que... Nada, o sea, después de que, tipo, tiró la denuncia, yo también voy a empezar, tipo, mis casos legales porque ella difamó, tipo, mira, acá lo tengo que me lo puso el abogado, a ver, me lo puso el abogado, pero voy a tomar actividad por vías legales, por acoso recibió por parte de Maxi y Juliana, por medio de WhatsApp y amenazas. A mí Juliana me amenazó para no mostrar este video, me amenazó, yo tengo la prueba. Por eso cuando dijo extorsión y todo esto, o sea, lo único que dije es que deje de decir que yo era mentirosa, porque yo tenía todas las pruebas, o sea, lo único que dije es que si seguía diciendo que era mentirosa, agarro y muestro el video. Y como siguieron, 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 lo mostré, tipo, y ni siquiera mostré todo el video, o sea, mostré 30 segundos que... ¿De un video de cuánto? De un video de dos minutos donde hay un montón de cosas, pero lo que digo es que existe el video, porque a mí me han acusado de decir no existe video, no existe tus audios, no existe el trío, y una chica que ya juró por el hermano muerto, un montón de cosas, de que supuestamente eran mentiras y después se dan que eran verdad, o sea, es solamente para probar que, mirá, flacas, seguís mintiendo y, o sea, tengo la evidencia de que mentís. Perdón, ¿qué trío? ¿Hay también un video de un trío o algo así? No, 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 eso fue el audio, el audio sí lo tengo donde ellos me decían. ¿Sabés que si esto va a la justicia, que me parece que ya está llegando, vas a tener que explicar el origen del video, ¿no? ¿Cómo te llega a vos? Claro, o sea, a mí me llegó por un afán, o sea, es así, mismo a mí me robaron el celular, por eso no lo muestro ahora, no tengo la evidencia de que me lo mandó, es como un video que te puede llegar a vos y que vos lo mostrás nada más, o sea, no es que si vos me decís, yo te grabé a vos un cámara oculta, lo entiendo, pero es un video de ellos donde si yo lo muestro, a mí me lo pasaron es porque más gente lo tiene, lo que pasa es que todavía no salió la luz, pero no es que a mí me llegó por mi ex, que nada que ver, yo encima no tengo contacto con él y te digo, si yo hubiese querido buscar tanto como ella decía, ya le hubiese mostrado todo esto, ella lo arrancó toda esta bola de todo, y pará, y también mencionar que me difamó, o sea, mencionar adicionalmente difamación de tu imagen en contexto de extorsión no probada, porque ella hizo extorsión, como una extorsión de que por vida prácticamente, que no está probado, e involucrar a gente inocente que no molesta a nadie. Gracias Camila. Muchas gracias a ustedes por venir por el espacio. Gracias. 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 Gracias.